Para nosotros ya, vamos a recordar a enamorados En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno Que dan ganas de probar Como puede haber tanto deseo En tus ojos, en tus besos En tu forma de abrazar Y fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de mujer Y ese gusto de mujer No existe nada en ti Que yo no amé No soy nadie sin tu amor Con amor, mi bien, mamá Con amor, mi bien, mamá Lleva En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno Que dan ganas de probar Como puede haber tantos deseos En tus ojos, en tus besos Y en tu forma de abrazar Fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de mujer Por ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer No existe nada en ti No existe nada en ti Que yo no amé No soy nadie sin tu amor Con amor, mi bien, mamá Con amor, mi bien, mamá Con amor, mi bien, mamá Yo no soy nadie sin tu amor No existe nada en ti Gracias.